FUE UN MOMENTO DE GRAN AVENTURA Y PELIGRO Rechazado por los suyos, un hilano deambula buscando un hogar. Pero lo que encontró fue odio. Cegado por la furia contra los que lo dañaron, deambuló sin rumbo hasta el final. Hasta que al final, el hilano encontró algo que lo cambiaría para siempre. El orbe del dominio. Corrompido por el mal, por la venganza, el archilano hizo que se inclinaran ante él. Y de no hacerlo, los acabaría. Los hilanos asaltaron la tierra. ¿Quién tendría el valor y la pureza de corazón para oponerse al reino de terror del archilano? Pues, él no. Tal vez... ¡Oh! La aldea está ardiendo. Sin duda es obra del malvado archilano y sus secuaces. Atraviesan la tierra como un azote voraz. Subyugan y destruyen todo a su paso. Este es un momento para héroes como tú. Date prisa. Los aldeanos te necesitan. ¡ recruitos de la alcance ya muestra a la cabeza. ¡Lala ole Turkish rática! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Pur proposed que新itu anheló con un cuadro de extremidades!! ¡Pur Orthранa! ¡Purso Democrático de Gioid! ¡Purabol HP06 de Gioid! ¡Pur absolute nuestros templos! ¡Suscríbete! 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 Llegaste tarde para rescatar a los aldeanos, pero descuida. Siguen esperando que un héroe los encuentre. Por decreto del archilano, todos los libres son enemigos del Imperio Ilano. En algún lugar de estos bosques, una caravana transporta a los prisioneros aldeanos para que trabajen en tierras lejanas. Encuentra la caravana y detén a los silanos. No sabemos qué horrible catástrofe ocurrirá a nuestros amigos. ¡Suscríbete! 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 Estos aldeanos están libres de las garras de los silanos. Todo gracias a ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El suministro de pociones del archilano ya no existe y pasará mucho tiempo antes de que las brujas se recuperen. Bien hecho. Hay rumores inquietantes en las montañas del mundo principal. Se dice que los silanos están construyendo algo terrible bajo estas antiguas minas. Algo de hollín, metal y llamas. Solo un héroe como tú podría enfrentarse a la caverna subterránea y descubrir la verdad. ¡Gracias! 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 Los rumores eran ciertos. Los silanos construyen una fragua bajo la montaña. Los asaltos de los silanos arrasaron esta exuberante tierra hasta la ruina. Solo una aldea permanece intacta en este rincón del mundo. Date prisa, héroe. Debes advertir a los aldeanos de la batalla. Eres su única esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ajón energía! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No lograste, y los aldeanos de pasturas de calabazas lucharán otro día. El archilano busca invocar a los ejércitos de los no muertos, usando un poder que descansa dentro de un antiguo y olvidado templo del desierto. Encontrar el templo, sin embargo, es una odisea. La entrada está oculta en algún lugar de este cañón. Un laberinto de malévolas criaturas y secretos perdidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No muertos. Debemos destruirlo antes de que el archilano pueda reclamarlo en sus malvadas manos. Eso sería nuestra perdición. ¡Suscríbete! 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 El bastón del nigromante está destruido. Una vez más le ganamos al archilano. Llegaste a la abominable morada del archilano. El castillo de altos bloques. Los pasillos están llenos de soldados y hechiceros. Hace que mantén tu espada e ingenio listos. Encuentra el gran trono y enfrenta al archilano. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El archilano escapó a las murallas Sigue adelante, héroe No lo dejes escapar El archilano huyó a las murallas del castillo de altos bloques Pero no puede haber ido muy lejos Date prisa y pelea para llegar a la torre más alta El archilano y su reinado de terror termina esta noche Esas son ríos son evado ión son S precedentes son Jack son un 叔 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El Archilano, enemigo de los aldeanos, fue derrotado. Los héroes salvaron el día y vencieron al mal. Gracias a ti, todo estaba bien. Hasta que... no fue así. ¡Gracias!